Yo quiero hoy a nombre de la Fuerza Pública y del sector defensa manifestar mi beneplácito y satisfacción por el acuerdo que se ha llegado entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional en Quito sobre un cese al fuego y de hostilidades temporal que empezará a regir el primero de octubre. Este es un momento de decisión política muy trascendental para Colombia y para nuestra fuerza pública igualmente. Como el país lo ha visto en el proceso de las FARC, cumpliremos de buena fe y con toda la dedicación con los compromisos ya adquiridos en la declaración de Quito y con los que se adquieran en el detalle en los protocolos que se empezarán a negociar en los próximos días hasta el primero de octubre que contendrán los detalles de ese cese al fuego y de hostilidades. Es una labor de negociación que, orientada desde el mando, estuvo a cargo de una subcomisión técnica encabezada por el señor General de Ejército Rojas y por el señor General de Policía Pico. Estos dos oficiales generales con sus respectivos equipos han hecho una labor minuciosa, técnica, profesional y que cubre, pensamos en el ministerio y en los mandos, los principales asuntos que debe tener un cese al fuego y un cese de hostilidades, como son la verificación, como son las localizaciones geográficas de los combatientes del Ejército de Liberación Nacional y como son la suspensión de todo acto hostil contra la población civil. Es decir, el cese de las extorsiones, los secuestros, el narcotráfico, la minería ilegal y, por supuesto, la no comisión de ningún otro delito que afecte a esa población civil. Igualmente, queda claro que aquí la Fuerza Pública en nada altera su misión constitucional y legal. Es decir, que allí donde se cometan delitos estará siendo perseguido su autor o sus autores aún en medio del cese al fuego si el Ejército de Liberación Nacional a través de sus miembros volviese a delinquir. Tenemos plena confianza en que esa verificación se desarrollará con la misma capacidad profesional que ha mostrado la ONU en la verificación y monitoreo con las FARC y ahora el acompañamiento de la Iglesia Católica, esperemos que sea también un elemento muy positivo. Vamos a negociar entonces esos protocolos que ya tienen un antecedente muy importante en la negociación con las antiguas FARC de aquí al primero de octubre. Y estaremos dando las instrucciones correspondientes a todas nuestras unidades policiales y militares medianas, grandes y pequeñas, estratégicas, tácticas en todas las regiones donde está presente el ELN para que ese cese al fuego y hostilidades de nuestro lado se cumpla a plenitud, repito, en el entendido de que nuestra misión constitucional de perseguir el delito. Si se cometiere, seguirá cumpliéndose. También debemos recordar cuál es el balance operacional contra el Ejército de Liberación Nacional de este año. Este año el Ejército de Liberación Nacional ha tenido 244 desmovilizados, 469 capturas y 30 muertos en desarrollo de operaciones militares para un total de 743 neutralizados en sus filas. Por su parte, han sido asesinados de nuestra Fuerza Pública 16 y heridos 56. Ese es un balance que por sí mismo muestra la importancia de este cese al fuego y de hostilidades. Entonces, antes de recibir de ustedes algunas preguntas sobre este tema, quisiera agradecerle a la subcomisión técnica, a los señores generales y oficiales que participaron en esa discusión exitosa hasta altas horas de la madrugada de hoy. A los señores generales, comandantes de las Fuerzas Militares, director de la Policía y de las Fuerzas, por sus instrucciones técnicas y profesionales a esa subcomisión. Y por la manera como en el pasado se ha honrado el compromiso del cese al fuego de la parte del Estado. tengan la certeza de que esta vez será igualmente honrado ese compromiso en aras de una paz definitiva y total para Colombia. Si tienen algunas preguntas, con mucho gusto. Buenas tardes. Ministro, quiero preguntar, digamos, pues obviamente siempre la táctica de ustedes, pero si yo creo que no va a ser el tema de refuerzo de operaciones, porque el cese al fuego inicia el primero de octubre. Y, pues, digamos que, como ocurrió con las FAC en cierto momento, recordemos el atentado contra los soldados en Buenos Aires, en Buenos Aires, Cauca, en Mediunces y al fuego, cómo va a ser ese refuerzo de operaciones, sobre todo en Arauca, que es uno de los departamentos con más injerencia. y, pues, además, durante este mes, de pronto hay temor en algunos departamentos de que el ELN pueda, no sé, realizar atentados, esperando a que llegue el primero de octubre. Bueno, esperemos, esperemos que eso no suceda. Estaríamos empezando mal el cese al fuego y hostilidades. Va a haber un tiempo en estos días, hasta el 30 de septiembre, de tensión, porque no se ha empezado el cese al fuego, pero al mismo tiempo de negociación de los protocolos. Y lo que se vaya negociando va quedando en firme. Eso se iniciará en los próximos días. Pero, por supuesto, la fuerza pública no se irá de ninguna parte, ni el 30 de septiembre, ni antes del 30 de septiembre. Y estaremos allí velando por la seguridad de las comunidades, como lo hemos venido haciendo. Ministro, creo que todos tenemos la misma pregunta, y es por qué el cese al fuego no comenzó a partir de los nuevos. Porque estaba de por medio la negociación en detalle de los aspectos operacionales. Por ejemplo, los polígonos donde va a haber agrupamiento. Eso necesita una negociación con unas coordenadas y con unas localizaciones geográficas. Por ahí ya pasamos con las FARC. Eso necesita en detalle saber cuáles son esos sitios, cuántos, cuáles son los movimientos que dentro de esos sitios se podrán hacer para no ser considerados violaciones del cese al fuego, etcétera. Hay muchas cosas detalladas que hay que negociar y eso toma tiempo. Hacer un cese al fuego sin esos detalles nos lleva al riesgo de la pregunta anterior. Es cómo solucionar, dentro ya de un cese al fuego formalmente decretado, detalles que no están considerados en los protocolos. Los protocolos son para eso, para poder negociar en detalle las distintas situaciones que se puedan presentar y poderlas solucionar. ¿Cómo van a hacer las operaciones para no afectar al EME? Mire, si de algo sabemos en lo que fue el conflicto con las FARC es de esa serie de situaciones complejas, donde convergen distintas amenazas, distintos riesgos. El papel de Naciones Unidas, visto retrospectivamente, ha sido muy, muy, muy aceptable. Una actuación verdaderamente profesional que nos ha permitido dirimir las pequeñas controversias y dejar que se vuelvan grandes controversias las pequeñas y siempre dar una explicación final de qué fue lo que pasó. Por eso, me parece que la mejor opción era Naciones Unidas. Y ahora, lo que hasta el momento hemos establecido es un acompañamiento a Naciones Unidas por parte de la Iglesia Católica. La verificación será por el Ejército de Liberación Nacional, el Gobierno y Naciones Unidas. Es decir, un mecanismo igualmente tripartito con presencia de la Iglesia Católica. Los antecedentes que se tienen de ese funcionamiento son muy positivos. Esto va a ser un poco más difícil porque son unas zonas muchísimo más atomizadas con presencia de mayor cantidad, por ejemplo, de milicianos. Pero, en fin, Naciones Unidas ha demostrado tener la capacidad y la credibilidad, sobre todo, para que esa verificación, ese monitoreo, tenga confianza del país y de la comunidad internacional. ¿Tienen ustedes alguna información, ministro, de alguna estar desde algún tipo de inmigración por parte del EBN y guerrilleros hacia el Clan del Golpo o otras partes criminales? Tenemos documentados casos puntuales de todos los orígenes y destinos, de pocos puntuales de las FARC que pasan a las disidencias, de las llamadas disidencias o crimen residual que pasan al Clan del Golfo o del Clan del Golfo que se ponen un brazalete del Ejército de Liberación Nacional. Pero no hemos visto, no está documentado por nuestra inteligencia que haya movimientos masivos y estructurales de un movimiento hacia otro, de una organización hacia otra. Y estaremos, como tiene presencia la Fuerza Pública, en todos los puntos del país donde más riesgos hay. Ustedes bien lo saben, a través de nuestro Plan Victoria y del Plan de Comunidades Seguras y en Paz, tenemos ojos y oídos a través de las comunidades que nos cuentan, a través del sistema de reacción inmediata si eso está pasando o no. Por el momento la respuesta es no. Ha habido casos puntuales donde eso ha sucedido pero ha siempre sido identificado por la Fuerza Pública.